Este video se hizo viral por el camión que estamos viendo de fondo, muchos cibernautas se preguntan, ¿qué modelo es este? Aquí te lo contamos. El GM Fioro Lanner es un camión personalizado diseñado por Harley Oro para General Motors en la década de 1940, el camión medía 10 metros de largo, 2.4 metros de ancho y 3.5 metros de alto y pesaba alrededor de 14 toneladas, presentaba una carrocería arte con muy estilizada, pintura roja profunda en los laterales y blanca en el techo, grandes paneles, laterales cromáticos armados articulados, un motor de gasolina GMC de seis cilindros en línea de grado militar de 302 pulgadas cúbicas y transmisión automática de los 12 Futurliners originales. Uno fue destruido en un accidente en 1956 y se sabe que nueve sobreviven a partir de 2007, el estado y la ubicación de varios son desconocidos. En 2014, el Futurliner número 10 fue nominado para su inclusión en el Registro Nacional de Vehículos Históricos.